Otra vez, Ternium Argentina, Sociedad Anónima, Planta General Sabio, con domicilio en Avenida Industria Nacional, Parque Industrial Comirsa. Esto es en el partido de Ramallo, localidad Ramallo. El incidente comenzó el 8 de mayo de 2024 a las 21 y 34 y finalizó a los 16 minutos del día 9 de mayo de 2024. Ternium Argentina identificó el evento como otro, es decir, no fue paro de emergencia, no fue incendio, no fue derrame de líquidos, no fue falla de equipo, no fue exceso de venteo. Según la empresa fue otro tipo de evento. Formulario de mapa de alerta le exige a la empresa explicar cuál tipo de evento fue, pero lo deja en blanco a esa información, ese espacio del formulario queda en blanco y pasa a identificar impactos ambientales generados. Ternium Argentina, Sociedad Anónima, dice que los impactos ambientales generados fueron ruidos, humos y emisión de gases. No hubo olores, no hubo derrame de vuelcos, tampoco otro tipo de impacto ambiental generado. Ternium Argentina, Sociedad Anónima, dijo que el recurso afectado fue aire. No se afectó el recurso suelo, no se afectó el recurso agua. El recurso afectado fue el recurso aire. Ternium Argentina, Sociedad Anónima, describió el evento de esta forma. Apertura de válvulas de alivio de presión debido a la canalización repentina de gases de alto horno número 2 a la hora 21.34, 23.46 y 0 horas 16 minutos durante el arranque del alto horno 2. Ternium Argentina describe las medidas tomadas para mitigar el impacto, dice Ternium. Se toman acciones en el proceso para estabilizar operativamente el horno. Eso es todo, hasta aquí fue TerraTox News, noticias de desamparo ambiental.